Ya Muy bien chicos, lo que faltaba entonces Era demostrar Que cumple esta condición Pero es muy en el fondo Es algo muy similar a lo anterior Ya Si X tiene más infinito ¿Cómo sería más bien lo análogo Que como comento hace poco Por análisis, si X tiene más infinito Esto es equivalente a decir que Para todo número natural Se tiene que X es mayor o igual que N Entonces en este caso Se define este conjunto Se va a definir el conjunto C sub N Como de menos infinito Hasta N chicos Donde claramente se ve Y que Estos C sub N son una sucesión De conjuntos crecientes Eso si se ve claramente Lo que si no se ve tan evidente Y eso lo voy a poner Aunque si creo Pero bueno en fin Vamos a probarlo ya Afirmo Que La inter Bueno En este caso Como es creciente Sería la unión La unión de ellos Van a ser todos los Reales Ya creo que alguien ingresó Ya Son los reales Ya Una inclusión Es trivial Ya está Sobreentendida Por la misma Por la misma Tría de conjuntos Ya Esta inclusión Ya La otra es el problema Tomo un W real Y debería llegar Que está Al menos en alguno De esos conjuntos ¿No? Bueno ¿Qué podemos hacer acá? N Es un número Natural Que estamos tomando Entonces Podríamos analizar Por casos ¿No? A ver Primer caso Si W Es menor que 0 O menor o igual que 0 No hay problema Porque tendríamos que Si W Es menor o igual que 0 Entonces Para todo un número natural Se tiene que S W Está en cualquier S S N ¿No? Como el S S S N Es Está definido Como un N natural Entonces acá están Siempre los negativos Y el W Menor o igual que 0 O sea Puede ser negativo O el 0 Y ya está Entonces en este caso Check Se terminó Y ahora Cuando el W Es positivo Cuando el W Es positivo En este caso La idea es encontrar Un N ¿No? Un N Que claramente Veamos que está ahí ¿No? Ya Convenientemente Podemos tomar S N Como el máximo Entero de W Ahora Recuerda que el N Lo estoy viendo Como un número natural El problema es que Si W está entre 0 y 1 Y no tomando el 1 Digamos 0,5 0,3 Eso es un número Es 0 Y no es natural Entonces para asegurarnos Le tomo más 1 Ya entonces Ya doy con fe Que él es un número natural Sí o sí Entonces si él es un número natural Entonces vamos a tener Que justamente Este N N sub 0 Que tomo Sería que el W Va a existir un V N sub 0 Que sería esta forma Tal que W Va a pertenecer a ese C N sub 0 ¿Por qué? Porque W es menor o igual Que C N sub 0 Y el N sub 0 Es el módulo de Bueno Máximo entero de W Más 1 Y eso se cumple por la Definición Muy bien Entonces ya se terminó Chicos Entonces esto Concuerda que W Pertenece A cualquiera de los casos A la unión De estos conjuntos Entonces ya tenemos Que efectivamente Se cumple Es igualdad Entonces finalmente Aplicando La Propiedad Por una proposición Anterior Por una Proposición Anterior ¿Cuál de todas ellas? De lo que Involucra A lo que es Medida A lo que es Medida Entonces chicos Tendríamos que La función Bueno Límite Cuando el N Tendríamos Unido De la medida En este caso La medida inducida De estos conjuntos Va a ser La medida inducida De la unión De estos conjuntos ¿Por qué la unión? Porque la asociación De conjuntos Es creciente Si fuera de creciente Fue de intersección Pero Pero todos estos conjuntos ¿Quiénes son? Son todos los reales Pero en este caso Estamos tomando Que el W Para este ejercicio Son todos los reales Entonces Por definición De medida Esto sería Uno Pero esto ¿Cuál es el equivalente? Bueno Recuerden que este es el límite Cuando N Tiene más infinito De la probabilidad De que Tiene menos infinito Hasta N Ya Pero esto es Nada menos Y nada más Que la medida De la función De distribución Acumulada Evaluada en N Cuando N Tiene más finito Pero esto es muy En el fondo Lo que Lo que estaba En el En la expresión Que F de X Cuando X Tiene más finito Y todo esto es uno Y eso es lo que Me faltaba demostrar Muy bien chicos Entonces Profesor Disculpe Eso se cumple Porque La medida De la unión Es La unión Numerable Es finita ¿No? No 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 Eso se cumple ¿A qué te refieres? ¿La primera igualdad Que he planteado Por la promoción De medida Digo? Ajá Sí Porque Como estaban Es una Unión creciente ¿No? Sí Entonces Solo se cumple Cuando era Finita A donde llegaba ¿No? ¿Cómo era? A ver Que yo me acuerde No había ni una restricción Para la unión A ver Vamos a A checar Un ratito Vamos Vamos a revisar El bar A ver Sí Solamente Te impedían Que era una Función Una asociación De conjuntos Crecientes Nada más Bueno Y que la unión De ellos Esté definida En el Sigma álgebra ¿No? Que en este caso La unión De ellos Son los reales Y también Está definida En el Sigma álgebra O sea Es el omega Pues ¿No? El omega Es los reales Ok Ya Ok Muy bien Chicos Entonces con esto Hemos terminado Este tema Vamos ahora A entrar No pensé Entrar esta semana Pero ya vamos A ingresar A lo que es Integración Ya A ver ¿Cuál es el esquema De integración? Vamos a ir De poquito A poquito En integración Primero Vamos a Definir De manera Natural La integración De una Función Simple Es una Función Simple Muy bien En el fondo Es una Suma De Funciones Características Una Combinación Finita De Funciones Características ¿Y cómo Y cómo sería Digamos La integral De una Función Característica Simplemente La medida De ese Conjunto Que está Definido Nada más Esa función Característica Y punto Nada más Así 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 de Simple Ya Definimos La 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 Disculpen Definimos Que es una Función Cómo Integramos la Función Simple Ah También una Función Simple Positiva También Eso me Falta Aclarar Función Simple Positiva Definimos Cómo Es para Una Simple Positiva Mayor Igual Que No Negativa Disculpen Y después De eso Definimos La integral De una Función No Negativa Que Vamos A utilizar El famoso Teorema De Aproximación ¿Qué Significa Este Teorema De Aproximación Es Que Vamos A Construir Una Sucesión De Funciones Simples Crecientes Que Van A Converger A Esta Función No Negativa Y A Partir De Eso Ya Podemos Definir La Función Medible No Negativa Y Después Definimos Para Una Función General Una Función Medible General Pero Para Eso Ya Tengo Que Expresar Una Función Medible Como Un F Menos Un F Menos Pero Esa 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 Poco A Poco Cuando Avancemos Este Tema Vamos A Encontrar Resultados Muy Importantes Que Son Los Pilares Para El Curso De Medida Por Ejemplo El Teorema De Convergencia Dominada El Teorema De Convergencia Acotada El Lema De Fatou De hecho Que Hay No Recuerdo Muy Bien Uno De Esos Teoremas Justamente Justifica Un Cálculo Que Lo Más Seguro Es Que Tú Lo Has Hecho En Algún Momento En Tu Vida Cuando Tenías Un Integral Y Una Serie Porque Si es Suma Finita No Hay Problema El Problema Es Cuando Es Serie Y Uno A veces En Los Primeros Ciclos Dice No Que Ingresa Y Límite Igual Se 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 Sabe Que Es Suma Finita Se Cumple Pero Acá Cuando Es Una Serie Es Otra Cosa Muy Delicada Entonces Justamente Este Es Un Colorario De Uno De Los Teoremas Que Vamos A ver Me Parece Que El Teorema Convergencia Dominada Me Parece Entonces Eso Es Muy Pero Muy Importante Entonces Vamos A Justificar Algunos Cálculos Que Hemos Hecho En En Ciclos Pero Acá Ya Con La Rigurucidad ¿No? Uy ¿Qué Pasó Con Él? Un Ratito Se Colgó El Short No A ver Vamos A esperar Un Ratito Ahí Está Ya Ok Ya Muy Bien Muchachos Entonces ¿Cómo Vamos A Plantear Ahorita La Integración? Ya Vamos A hacer Un Review Porque Después De Todo Esto Vamos A hacer Una Comparación De La Integral De Riemann Y La Integral De Lebesgue Que Vamos A plantear Acá Ya Primero Vamos A Trabajar Digamos Riemann Ya En Riemann ¿Qué Has Hecho? Tienes Una Función De Esta Forma Algunos Ponen La Definición De La Que La Función Sea Acotada Igual Se Definen Las Sumas Inferiores Sumas Superiores De Riemann Ahora Si Fue Una Función Continua Ya Pucha Ganas Más Cosas Ya No Hablo Del Supremo Hablo Del Máximo Porque Si Tengo Una Función Continua Y Tomo Un Intervalo Cerrado Y Acotado Puedo Garantizar El Máximo Y Mínimo De Esa Función Ese Intervalo Muy bien Ese Es Es Un Torema Muy Interesante Que Se Ha Visto O Están Bien Ya Entonces Que Hacemos Acá A ver Recordando Brevemente Si Tengo Este Intervalo Digamos A B Tomo Una Partición Regular De Esta Forma Pam 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 Por Que Es Acotada O Bueno O Que Es O Continua Mejor Continua Si Pongo La Condición Que Esta Función Es Continua Entonces Tu Cuando Definas Los El M Que Ya Sería El Máximo De Los F De X Tal Que X Pertenece A X Y X Y Más 1 Y También Puede Definir El M Minuscula Como El Mínimo De Los F De X Tal Que X Pertenece A X Y X Y X Y Y Y Y Repito Si Fuera Acotada Ya Defina Supremo No Pero Justamente Como Está Definiendo Una Función Continua En Un Intervalo Cerrado Muy En El Fondo Tu Sabes Que Este Termino De Acá O El Lo Representa Un Término Que Está Acá Que Va A Ser El F De X Digamos X Y Asterisco Donde Este Elemento Si garantiza Que Está Aquí Aquí Está Si o Si Entonces El Teorema El Terema Cuando La Integral Definida Como El Límite De Las De La Suma Riemann Es Y El Integral Inferior Como Las Sumas Inferiores De Riemann Una Para Trabajar Es Que El Integral De A B De F X Diferencial De X Se Escribe Como El Límite Cuando N Tiene Más Finito De La Sumatoria De K Igual A 1 TN De Los F De X Su K Asterico Por El Delta De X Ya Eso Ustedes Lo Han Visto En En Los Primeros Ciclos Ya Ahora Como Vamos A Trabajar Acá A Nivel De De Medida Ya Vamos A Definir Lo Siguiente Entonces Ya Tenemos Quizás El Mimo Bosque Por Acá Tengo Acá El Plano Cartesiano Tengo La Función Ya Está Ahora Yo voy A tomar Un Intervalo Un Intervalo Acá En El E Y O En El Dominio En El Conjunto Llegado Entonces Tomo Un Intervalo Digamos Por Acá Ahí Está Toda Esta Franja Un Y Su K Tomo Jesucar Y A Partir De Esta Franja Puedo Tomar Su Pre Imagen Acá Obviamente Todo Bajo El Esquema De Aleatorio El Esquema De Trabajo O sea Tengo Que Definir Una Omega Un Sigma Y Una Medida O sea Un Espacio De Medida Espacio Medible Sin La Medida Es Disculpen Un Espacio Medible Es Solamente El Omega Y El F Pero Si Un Corpore Un Espacio Medida Así Lo Habíamos Definido Entonces Chicos Este Conjunto Que voy a Graficar Acá Por Acá Esta Parte Esta Otra Parte Esta Otra Parte Todo Lo Que Está Aquí Y Y Que Está Aquí Sería Formaría Parte De La Pre Imagen De Esa Función De Estos Isuka Entonces Justamente Eso es lo que Vamos a Trabajar Con Las Pre Imágenes Ahora Que Impongo Impongo Que esas Funciones No sean Cualquier Tipo De Funciones Si No Sean Funciones Medibles Si Son Funciones Medibles Y Acá Estoy Tomando Un Isuka Que Permanente A los Bolivianos Reales Entonces Él Está Definido En el Sigma Álgebra Dado En este En este Espacio De Medida Entonces Si Eso Está Definido Aquí En el Está Definido En el Sigma Álgebra Le Puedo Tomar Una Medida Entonces Más Unos La Bueno El Boquejo Sería Así ¿No? Que El Integral Que Voy a Definir el Día De Bueno No Con Respecto A una Medida ¿Cómo Lo Podría Definir Naturalmente? Sería Como La Sumatoria De Todos Esos K De La Medida De Los Asuka Y Acá Por Un Yesuka Digamos Por El Tamaño ¿No? Por El Tamaño ¿Quién Esos Asuka? Esos K Son Ellos Son Las Pre Imágenes Entonces Todo Esto Está Bien Definido Acá Entonces Eso Es muy En el Fondo Lo Que Consiste Lo Lo Que Vamos A Trabajar Ahorita Entre algunos momentos Ya Chicos Entonces Vamos A Plantear ello Bueno Este Es Un Bosquejo Nada Más Un Bosquejo No Estoy Tratando De Definir Formalmente Si no La Idea Más Unos Como Comparando Uno Con El Otro No Trabajar Con Las Pre Imágenes Y Con Esas Pre Imágenes Gracias A Que La Posición Medible Está Definida Con Con Es Imágenes Y Le Puedo Picar Medía Ya Entonces Vamos Chicos Vamos Con Todo Ya Vamos A En Primer Lugar Definir Lo Siguiente Definición Ya Tengo Un Espacio De La Forma Siente Un Omega Onximal Algebra Y Umu Ya A ver Se dice Que F Es Una Función Simple Si Que se Compa Tiene Esta Forma Que F Va a Ser La Sumatoria De K Igual A 1 Hasta N De Los Asuka Por La Indicadora O La Función Característica Indicadora 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 Creo Creo Que Es Es El Termino O Característica Con Que Es El Termino Adecuado Ya Si Se Escribe De 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 Más Chicos Ya Donde Cada Uno De Esos Asuka Son Distintos Donde Cada Uno Esos Asuka Están En Los Reales Y Son Distintos Y Además Cada Asuka Está En El Sigma Algebra Ya Pero Por Clases Pasadas Si Tengo Que Estos Están En El Sigma Algebra Esta Es Una Función Medible Y Por Teoría Sabemos Que La Sumatoria O El Producto De Un Escarar Por La Función Medible Sigue Siendo Función Medible Entonces Una Función Simple Por Su Definición Misma Es Una Función Medible Chicos Es Una Función Medible Ya Muy Bien Muchachos Entonces Ahí Está El Esquema Ahí Está La Función Simple Definida De Esa Ya Vamos A Definir A Poco A Poco De Llevando De Una Forma Más Simpática Justamente Vamos A Argumentar Lo Siguiente Ya Ya Justamente Acá Vamos A Dar Un Pequeño Comentario Un Ejemplo De Una Función Simple Ejemplo ¿Cuál Podría Ser? Digamos Si Yo Tengo Una Función Que Va De R En R Y De Esta Forma F Igual A Cuatro Veces La Indicadora De Menos Infinito Hasta Menos Uno Unión Bueno Más Cuatro Bueno Cuatro No Pues Son Distintos Digo Distintos Y Más Dos Por Indicadora De Menos Dos Hasta Cuatro Más Cinco Por Indicadora De Tres A Más Infinito Ya Ya Muy bien Chicos Entonces ¿Qué notamos De acá? De esta Función Simple Porque es una Función Simple Gracias a La Definición Podemos Hacer Acá Algo Algo Muy Muy Simpático ¿Qué Vamos A Hacer? Vamos A Decir La Siguiente Que Este Conjunto De Menos Infinito A Menos Uno Lo voy a escribir Convenientemente Como De Menos Infinito A Menos Dos Unión A De Menos Infinito A Menos Dos Unión Disjunta De Menos Dos A Menos Uno De Forma Análoga Voy a Hacer Para Él Sería De Menos Dos A Cuatro Lo voy a escribir Como De Menos Dos A Tres Abiertos Unión Disjunta De Tres A Cuatro Y Por Último Este Conjunto De Acá Un Ratito Que Colón Magneta El Conjunto Acá De Tres A Más Infinito Lo voy a Escribir De Tres A Cuatro Unión Disjunta De Cuatro Abierto A Más Infinito Entonces Viendo Ese Presión Entonces ¿Cómo Podría Reescribir El eje Este Gracias A que es Unión Disjunta Ustedes Saben Que La Indicadora De Este Conjunto Es Igual A La Indicadora De Este Conjunto Más La Indicadora De Este Conjunto Es Un resultado Ya Que Hemos Visto Creo Que La Primera Semana De Clase Creo Que También Está Medio Gida No Se Ahí No Entonces Esto Más La Indicadora De Menos Dos A Menos Uno Y Acá De Forma Anóloga Al Otro Dos De Indicadora De Menos Dos A Tres Más La Indicadora De Tres A Cuatro Y Acá Más Cinco Vezes La Indicadora De Tres A Cuatro Cerrado Más La Indicadora De Cuatro A Más Infinito Ya Tomo A Ella Uy No se Separan Ya Ella Si se Junta ¿No? A ver Ella Si se Junta Ella Dos No Se Junta Pensé Que Si iban A Juntar Ah Que Me Faltó Un Poco Más De Dos A Tres Ya Bueno El Acá Lo Voy a Escribir Como La Indicadora De Menos Dos A Menos Uno Más La Indicadora De Menos Uno Abierto A Tres Es Una Cuentita Más Ya Entonces Ella Con Ella Y Quedaría Sola ¿No? Al Final Te Quería F Igual A Quien Cuatro Veces La Indicadora De Menos Finito A Menos Dos Más Ellos Serían Tres Veces La Indicadora De Menos Dos A Menos Uno Más Este Término Que va a Quedar Solo Dos Veces La Indicadora De Menos Uno A Menos Tres Más A Ver Más Dos Veces El Más El Siete Veces La Indicadora De Tres A Cuatro Y Por Último Más Cinco Veces La Indicadora De Cuatro Más Finito Ya A lo que voy Quiero comentar Es Jóvenes Lo Siguiente Esta Cuenta Que acabo Hacer En La Observación Es El Siguiente Detalle Por La Definición Que te Están Dando Es Lo De Acá Es Simplemente Una Combinación De Funciones Características Esa Función Simple Como Lo Estamos Definiendo Y Lo Hemos Definido Acá En Un Ejemplo Se puede Escribir Como Se puede Pensar De otra Forma Donde Que es lo Interesante Lo Interesante Que estos Conjuntos De Menos 1 a Menos 2 De Menos 2 a 1 De Menos 1 a 3 De 3 a 4 Y De 4 Más 3 ¿No? Si Más 3 De 4 Más 1 Son Disjuntos Y Muy En El Fondo Ellos Forman Una Partición De Omega O Bueno Una Partición De Los Reales En Este Caso Entonces Chicos Una Función Simple Se Podría Reescribir Como Una Combinación De Funciones Caracrísticas Donde Cada Uno De Esos Conjuntos Forman Una Partición De Omega Que En Este Cas Serían Los Reales O O Si Se Puede Llegar Si O Si A Esa Forma Chicos Entonces Justamente Vamos A Dar Esa Observación Acá Yo Les Comprobo Con Ejemplo Para Que Ustedes Puedan Ver Que Si Se Puede Ya Entonces Vamos A Formalizar Esa Idea Ya Una Notita Ya Tengo Una Función Simple Sea F Una Función Que Va De R De Omega R De Omega Los Reales Una Función Simple Entonces Esta Función Simple Gracias Al Comentario Anterior Se Puede Expresar De Esta Forma Como La Sumatoria De Igual A 1 Hasta N De Los Asui Por La Indicadora De Los Asui Ok Donde Estos Asui Siguien Siendo Reales Y Los Asui Es Interceptado Con Asuj Es Igual Vacío Para Todo Y Distinto Es J Y Además La Unión De Todos Esas Asui Forman Todo El Conjunto Omega O sea Muy En 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 Una Partición Ahora Quizás Acá En Este Ejemplo Si Se Ve Que Forman Una Partición Pero Imagínate Que El Último Conjunto El De Acá El De 3 Más Infinito O Si No Pongo Un Ejemplo Chiquito Nomás Una Pequeña Notita O No Un Comentario Nada Más Un Poco Chiquito Todos Los Indicadoras De Menos Finito A 2 Más 3 De La Indicadora De Que Estos Dos Conjuntos Son Disjuntos Pero Unirlos No Nos Da Los Reales Algunos Irán Profe Entonces No 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 Puedes Tomar Una Partición De Los Reales El Que El Problema Acá Que Tú Lo Puedes Completar Con 0 0 Por Indicadora De 4 A Más Finito Abierto Entonces El El Y Son Disjuntos Y Forman Una Partición De Los Reales Entonces Efectivamente Si se puede Considerando Algunos Términos Con Coincidente El Vacío Ok Chicos Entonces Si se puede Chicos No hay Problema No hay Problema Ya Muy bien Muy bien Además Tengo Otro Comentario Justamente Iba a ser Ese Comentario Que me Pareció Un Poco Más Relevante Vamos Con Lo Siguiente A Ver Además Si yo Tengo Un W Que Prende Casui Entonces Claramente Vemos Que La Indicadora De Asui Evaluada En W Va a ser Igual A 1 Chicos Pero Para Los Otros Casos Para Todos Los J Que Son Distintos De I Se Van A Tener Que Las Indicadoras De A Sub J De W Es Igual A 0 Claro Muy Bien Ok Ok Entonces En otras Palabras Esta Función Cuando Le Evolue En W Te Va a Quedar La Sumatoria Digamos De A 1 De La Indicadora De A 1 Evolue En W Así Hasta El Asui Que Estoy Tomando Como Fijo Un Asui Osea Asui Por Indicadora De Asui De W Asui Por Indicadora De Asui De W Todos Ellos Son 0 0 0 Y Entonces Te Quedaría Simplemente Que Como Esto Está Aquí Definido Este Es 1 Te Este W Va Va Estar En La Pre Imagen De Esa Función Cuando Toma Este Valor Asui Osea Para Cada Asui Va Estar Definido Como La Pre Imagen De Este Conjunto Chicos Ahí Está Entonces Es Así Como Lo Estamos Trabajando Jóven Como Estamos Trabajando Muy Bien Muy Interesante Muy Interesante Resultado Ok Chicos Ya Vamos A Probar Ojalá Que No Tiene Un Poco De Tiempo Si Creo 8 Minutos Yo Creo Que Si Terminamos Esta Parte Ya Ya Vamos A ver Un Lema Que Es Muy Importante Que Nos Dice Este Lema Si Yo Tengo Dos Funciones Sean F G Funciones Que Van De Omega A Los Reales Son Funciones Simples Entonces Que Voy A Tener Voy A Tener En Primer Lugar Que La Suma De Funciones Simples Es También Una Función Simple FMG Es Una Función Simple Y El Producto También Es Una Función Simple Ya Muy Bien Chicos Muy Bien Muy Bien Ya Entonces Vamos A Probar A ello Vamos A probar A ello Ya A ver Como Demostramos Esta Parte Vamos A probar Esta Vamos Con La Demostración Prueba Ya A ver Ah ya Se me dio un comentario Esta forma de escribir la función simple O sea Como Partición del omega O digamos En un caso particular Los reales Vamos a darle un nombre Vamos a darle la forma Elemental Elemental O sea Cualquier función simple Lo puede llevar a su forma elemental Que es donde formo la partición De los Del omega ¿No? En general Ya Entonces Vamos a aplicar ese detalle Para ambas funciones Ya Expresamos A F F Y En su forma Elemental Chicos En su forma elemental Es decir que F Sería la sumatoria De los A Sui De igual a 1 Hasta n Del indicador A los A Sui Y G Sería la sumatoria De los Digamos De los B Sub J De J Igual a 1 Hasta m Del indicador A los B Sub J Acá Notamos lo siguiente Chicos Hay que tener mucho cuidado No vayan a pensar Profe No debe ser el mismo índice No No Disculpe No debe ser la misma cantidad No necesariamente Para cada una de ellas Tiene su partición Dada O sea Para F Hay una partición El Os Sui Interceptado con los A Sub J Es el vacío Y esto cumple para todo Y Distinto De J Y la unión de ellos Se da Se da El omega En el otro caso También algo análogo Sería para todo Y Distinto De J Se tiene que El B Sub I Estado con B Sub J Es el vacío Y la unión de los B Sub J Igual a 1 Que en este caso Sería hasta M Es igual a omega Ya Muy bien señores Entonces la gran pregunta Es que hacemos profesor Si Ambas son Distintas Como las Las junto Ya Obviamente las tengo que juntar A las dos Eso si Ya Vamos a Hacer un esquema Intuitivo Gráfico Ya Para que ustedes vean Como Como defino lo que voy a plantear Dentro de momentos Ya Voy a tomar Como que si fuera Todo esto El conjunto omega Ya Este es el conjunto omega Supongamos que A su 1 Los a su Yo lo Lo he particionado De forma vertical Es decir Que acá está A su 1 No De forma horizontal Y como Acá está A su 2 Y está acá A su 3 Claramente vemos que Esa es una partición De omega Dijuntos Y la unión Te da todo el omega Y los ves 1 O los ves 1 Que sea partido En dos partes iguales Ves 1 Ves 2 Ya está Uno es vertical Y este es horizontal Entonces Cada uno de ellos Digamos En esta intersección A su 1 Intersección Ves 1 Te da un conjunto Acá A su 1 Intersección Ves 2 Te da otro conjunto Y acá sería A su 2 Intersección Ves 1 Te da otro conjunto A su 2 Intersección Ves 2 Te da otro conjunto Y por último A su 3 Intersección Ves 1 Y A su 3 Intersección Ves 2 Es como una torta Una torta Una torta Yo lo parto De esa forma Si lo parto En 3 partes Como los A su 1 O si no lo parto En 2 bloques Como los B su 1 Pero si tomo Las 2 condiciones Es como que Esa torta Lo parto En 6 pedazos ¿No? Entonces Y esos 6 pedazos También forman Una partición Chicos Y justamente Formándolo así Forma una partición Para ambas O sea que Estos serían Los A sui Interceptados Con los B su j Ahí Esto también Va a ser una partición Todos estos conjuntos Una partición También de omega Pero ¿Con qué gano Con qué gano Esto? Gano que Está relacionando Tanto los A sui Con los B sui O sea Lo voy a homogenizar Se podría decir ¿No? Ya chicos Nos queda Menos de un minuto Vamos a hacer una pausa Y Les envío Otra vez el link Y avanza un poquito más Y ya Ahí nomás quedamos ¿Ya? Será 15 o 20 minutos más ¿No? Ya vamos Voy a esperar un minuto Les comparto otra vez el link ¿Ya? ¿Ya? Gracias.